¡Eh! ¿Qué pasa con mis dulces colegas del pueblo? Hacía que no nos veíamos por aquí, pero esto no significa que hayas sido tranquilo por Valdelobos porque precisamente tengo un truco infalible para que seas capaz de comprarte todo. Menos el pueblo, pero sí cualquier cosa, porque te vas a hacer asquerosamente rico. Entonces llegados aquí, supongo que lo tendrás todo preparado para esta excursión porque está lejos de terminar el... ¡JUGADORES! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Rayes, netáis! ¡Y hoy, 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 me da mi que hoy nos hemos topado con la plaga poseída que no quiere currar, ¿eh? ¡Ya! No importa, porque es bastante divertido tenerlas como lámparas, que está muy oscuro en el castillo. Bueno, espero que por tu bien sigas jugando a Resident Evil 4 Rime, porque es un título altamente rejugable. Y yo creo que como es tan buen juego, nos fuerza que consigamos una partida perfecta haciéndote con todos los objetos del juego mejorados al máximo para fartear. Y si no, cuando quieras jugarlo dentro de un tiempo, pues por lo menos partas con todo, haciendo que las partidas sean mucho más divertidas. Aunque esto no quita que para aquellos que quieran cumplir varios propósitos, por supuesto que os van a venir bastante bien al conseguir una buena cantidad de pesetas. Porque ya debes saber que gracias a ellas prácticamente puedes hacerte con cualquier cosa en el juego. Entonces, efectivamente existe un truco de listillo que funciona y que nos servirá para hacernos con dinero infinitamente las veces que quieras a través de un farmeo. Lo que implica que es un poco pesado, porque supone que repitas el mismo proceso una y otra vez. Así que realmente puedo decirte que es muy fácil de ejecutar, pero tedioso a la vez. Por eso no mucha gente se anima a hacerlo, pero créeme que merece un montón la pena el que lo hagas. Sinceramente te recomiendo el que hagas esto en algún momento de tu partida, porque como dijimos, Resident Evil 4 Remake tiene una variedad de armas brutales. Siendo incluso perfectamente uno de los juegos dentro de la saga que más repertorio tiene, y además con la posibilidad de mejorarlas y actualizarlas. Por eso doy por hecho que seguro que te gustará tener todas ellas al máximo, para luego pasártelo los diferentes modos que hay. De hecho hay un trofeo bastante pesado que implica el que termines el juego únicamente con el cuchillo o la pistola. Y gracias a esto puedes hacerlo perfectamente en una partida de New Game Plus, pero obviamente necesitas reunir el suficiente dinero para mejorar tu pistola y el cuchillo favorito al máximo. Ya que gracias a esto nos va a servir para completarlo mucho más rápido, porque tienes que estar cansado de completar el juego tantas veces si es que quieres obtener el platino o si no todos los logros del juego. Por lo tanto, antes de decirte cómo se ejecuta el truco, me gustaría antes darte unos tips muy importantes que todo jugador tiene que tener en cuenta porque te pueden servir para ejecutar este truco, y otros propósitos. Donde por ejemplo, seguramente has tenido que ver cómo en mis partidas tengo un maletín de color dorado, pero con un fondo de color rojo y que mucha gente me ha preguntado el cómo conseguirlo. Esto, sin ir más lejos, por ejemplo es un artículo que se puede conseguir tras la reserva del juego. Pero Capcom a su vez también suele aprovechar en venderlos en la Store de forma independiente y te recomiendo el que te hagas con él. Por lo menos si eres muy fan de este juego, porque aparte de tener un artículo más, significa que a partir de ahora, al recoger varios objetos de los enemigos derribados o al romper barriles, es más propenso que al tenerlo equipado consigas más pesetas en vez de recursos. Y sinceramente esto es perfecto, sirviendo para alguien que no suele ser escaso en recursos porque a veces te sobran. Siendo perfecto para que ahora ganes mucho más dinero que antes, porque si te fijas, se te va a marcar con el icono de un maletín cuando hayas ganado pesetas gracias a este maletín que tienes equipado. Luego, aunque te parezca obvio, si vas a intentar conseguir más trofeos o simplemente jugar al juego por disfrute, haz uso de la nueva partida más, la cual queda disponible una vez has terminado el juego principal y se te va a ir acumulando todos los objetos que consigas en todas las partidas, como las municiones y por supuesto los tesoros. Y precisamente ya que nos ponemos a hablar de los tesoros, ya debes saber que son muy importantes para vendérselos a tu amigo el buhonero. Pero quizá más fundamental es que sepas manipularlos o, mejor dicho, adecuarlos para obtener un mayor beneficio. Por ejemplo, si te fijas en la pestaña de tesoros para colocar las gemas, debes estar muy atento al cuadro para tenerlo siempre a tu disposición. Conociendo aquellas combinaciones posibles y atento al dato de lo siguiente que te voy a comentar porque la gente se suele equivocar con esto. Ya que por lo general, cuando tienes diferentes ranuras para insertar en una pieza o un tesoro, es cierto que tendemos a cambiar de color porque el multiplicador es mucho más alto, pero realmente no es así del todo. Puesto que si te fijas, en los tesoros de 2, 3 y 4 ranuras, si has prestado atención, te dan un multiplicador mayor si decides incrustar gemas del mismo color. Aunque obviamente llegados aquí, pues todo depende del color porque van a ir ordenadas de izquierda a derecha. Y si te fijas, las de la derecha del todo son las más caras y te darán más dinero si las colocas del mismo color de la derecha que en la izquierda. Entonces ten en cuenta esta regla para esa cantidad de ranuras entre 2, 3 y 4 porque te darán mucho más dinero si decides incrustar gemas del mismo color. Hasta que ahora pasando a las de 5 ranuras, efectivamente lo más aconsejable es que utilices todas las diferentes que hay en el caso de la corona. Porque con esto obtendremos una cantidad brutal de dinero gracias a ese multiplicador junto con un trofeo. Así que os cuento esto porque a veces tontamente despilfarramos dinero creyendo que lo estamos haciendo bien cuando no es del todo cierto. Sin embargo, ten en cuenta que a la hora de vender puede suceder algo muy parecido como en el caso anterior. Ya que los amuletos que puedes equipar tienen un papel muy importante aquí. Realmente estos objetos son muy interesantes para muchas otras cosas pero también se pueden utilizar si tienes pensado vender ciertos artículos con el fin de obtener más dinero si no comprar más barato. Lo que créeme que merece mucho más la pena el que te molestes en conseguirlos todos. Por ejemplo, si lo recuerdas, hace un tiempo os hice un vídeo muy interesante sobre esta cuestión porque su sistema es un poco complejo y difícil de entender así de primeras. Pero si atiendes a todos los trucos que te mostré en ese vídeo, créeme que puedes hacerte con todos de una forma mucho más fácil. Y ya que nos ponemos a coleccionarlo todo, pues seguramente te hará ilusión el que tengas la gran mayoría de estos. Por ejemplo, no olvides que hay uno muy importante como es el escarabajo rinoceronte de categoría épica que lo que va a hacer es que los objetos curativos que vendas aumentarán hasta un 100%. Siendo una barbaridad porque directamente cosecharemos el doble del beneficio para nosotros. Y por ejemplo, ten en cuenta que esto repercute en hierbas, huevos, sprays, animales y en especial el carabajo que también se puede conseguir. Luego, ten en cuenta a su vez que con el buhonero, cuando decidas comprarle armas o actualizar tu equipamiento, también debes tener equipados estos dos amuletos. Siendo el primero de ellos el de Luis Sera, porque cuando vendas armas obtendrás un 20% más de beneficio. Mientras que si decides equiparte el del buhonero, te va a reducir el precio de las mejoras de armas hasta un 5%, que no es que sea muy elevado. Pero ya sabes a estas alturas que todo lo que sea gastar menos es bien recibido más cuando pronto vamos a realizar este truco. Realmente, si te pones a pensarlo, hay muchos otros que te pueden servir, como el aumento de la venta de munición o el reducir la reparación. Pero por ejemplo, no olvides que cuando pretendas comprarte el lanzacohetes o lanzacohetes infinito cuando lo hayas desbloqueado, debes tener equipado este amuleto, porque así te va a reducir un 20% de su importe total, lo que es genial. Y vale, ahora para explicaros lo mejor posible el truco del dinero infinito es que previamente hayas repetido varias veces la partida y no hayas gastado nada de dinero haciendo un buen bote de dinero para que sea más productivo y no necesite repetirlo tantas veces. Por eso la mejor de las opciones es que te equipes el maletín dorado y recojas todos los tesoros posibles para luego venderlos eficientemente al buhonero. Quizá a estas alturas la mejor forma para ahorrarte dinero es que consigas las orejas de gato, porque con ellas tendrás munición infinita y apenas seguramente gastes recursos tanto curativos como de tus propias balas, así que esto es genial. En mi caso y como recomendación sí que pude ahorrar unos cuantos millones de pesetas y ahora viene lo divertido, pero ten en cuenta que debes hacer un buen bote. Así que llegados aquí, cuando hayas completado el juego debes ahora cargar una partida en la dificultad más baja como es el asistido. Y nuestro plan a partir de ahora es que te lo pases rápidamente intentando hacerlo consiguiendo todo lo que puedas, tanto en tesoros y en pesetas, pero ahora viene una pequeña trampa. Ya que si te fijas en esta modalidad, aparte de otros beneficios, tiene una cosa increíble como es la posibilidad de comprar infinitos sprays de primeros auxilios. Lo que significa que puedes hacerte con ellos las veces que tú quieras sin haber tenido un límite. Cuando en otras ocasiones el mismo buhonero te lo va a prohibir porque si no puede resultar demasiado fácil si te haces con un gran acopio de sprays. Así que por eso os dije que esto va a ser un poco pesado porque nuestro plan a partir de ahora va a ser que lo vendas todo y tengas tu inventario vacío. Obviamente teniendo a tu disposición un maletín actualizado al máximo para que la proporción sea mayor y con ello tengas más espacio en tu maletín. Luego, sobre las armas no te preocupes porque se pueden guardar a través del almacén de la máquina de escribir. Pero lamentablemente ya debes saber que no, se pueden meter los demás objetos y estás forzado a venderlo todo, por eso es mejor hacerlo de camino hacia el final del juego en el último buhonero del capítulo 16. Porque solo tienes que hacer frente a ese combate y escapar con la moto de agua. Así que llegados aquí despejalo todo para que haya quedado completamente vacío y tengas que utilizar todo tu dinero que has ahorrado hasta ahora para comprar todos los sprays que puedas. Ya que cuando lo vayas haciendo se van a ir rellenando en tu maletín por un precio de 3000 pesetas, así que tendrás que estar pulsando todo el rato el botón hasta que notes que se ha quedado lleno y almacenarlos en la máquina de escribir, porque gracias a esto significa que liberarás tu maletín y volverás a intentarlo una y otra vez. La verdad que con este proceso me puse como un auténtico loco hacerlo unas cuantas veces, pero tampoco vas a tener que pasarte tantas horas ya que el maletín es bastante extenso. Pero esto sí que te va a asegurar que permanezcas unos cuantos minutos repitiendo este mismo proceso. De hecho ten en cuenta que el máximo permitido de objetos para guardar es de 999. Así que te puedo confirmar que solo puedes comprar 999 más luego rellenar todo tu maletín si es que quieres ganar un poco más de dinero. Entonces el tema está en que tengas mucho dinero para que al final del juego en la dificultad asistida hayas comprado todos los sprays que puedas y cuando lo termines debes continuar en esa partida New Game Flash. Pero ahora no olvides que debes ejecutarlo en la dificultad profesional porque ahora es cuando vine el truco de verdad. Igualmente calcula que para hacerte con 999 sprays y es que necesitas esta cantidad porque no estás obligado, pues más o menos esta gracia te va a suponer unos 3 millones de pesetas que debes ahorrar. Pero ya como te adelanté no estás obligado, solo que obviamente es mejor para luego conseguir mucho más dinero para ti. Así que si ves que te es complicado llegar a esta cantidad no pasa nada pero intenta vender todas tus armas y objetos para luego tener el máximo posible de dinero, ya que más adelante te puedes asegurar en recuperarlo con la fortuna que pronto vas a heredar. Por lo tanto, cuando hayas finalizado el juego con todos los sprays tienes que empezar la partida a la dificultad más alta como es el profesional. Y si ves que al empezar te puede el ansia, ya sabes que al salir de la caseta del cazador en el New Game Plus se encuentras al buhonero muy cerca y no hace falta esperar hasta el capítulo número 2. Hasta que claro, el trucazo hace que antes tú has comprado los sprays por 3.000 pesetas y ahora en el modo profesional los puedes vender por 5.000. Lo que supone un beneficio íntegro de 2.000 pesetas para ti de beneficio que multiplicándolos con los 999 sprays, imagínate la cantidad de millones que puedes obtener gracias a esto. Sin embargo, ten mucho cuidado y no lo hagas todavía porque puedes seguir avanzando un poco más en el juego hasta pasado el puente porque más adelante encontrarás tu primera máquina de escribir. Y ya sabes que hemos llegado hasta aquí para que te equipes a tu preciado amuleto del escarabajo que aumentará todavía más esta venta de los objetos curativos. Así que créeme que tienes que equipártelo antes de vender cualquier cosa. Y es que efectivamente así da gusto hacer negocios con usted, señor buhonero porque los va a vender a 10.000 pesetas ganando el doble de dinero, como dijimos gracias a este amuleto. De hecho, para comparar, ya has visto cómo he conseguido hasta 10.000.000 de pesetas gracias a los 999. Lo que es una auténtica salvajada por haber comprado únicamente un par de sprays y hacerlo rápido en el modo asistido. Y bien, con esto literalmente tienes todo el dinero suficiente para comprar todas las armas del juego y mejorarlas al máximo. Ok, ahora cuéntame si tú lo has hecho o pretendes hacerlo porque no deja de ser una genialidad. Nos vemos muy pronto con más contenido y chao. ¡Gracias!